Esto pasa ahora, volvemos en vivo al obelisco, a la Plaza de la República. Porque allí se estaban armando las primeras estructuras, Silvana Catarotzo, lo que nos mostrabas, a propósito de la migración de los primeros movimientos sociales que estaban llegando a las 7 de la mañana en el lugar y reclamando por la emergencia social en este momento que está viviendo el país. La situación ahora se ve como más armada ya, Silvana. Por lo menos así están las carpas, los jacebos. Exactamente, vos estás viendo en imágenes los 4 jacebos que han montado a partir de las 7 de la mañana y la novedad, la noticia de último minuto tiene que ver con esto, con que no habrá corte, no habrá corte, sino una presencia en Plaza de la República aquí pegado al obelisco, van a dejar liberado el tránsito en ambos sentidos, también el metrobús y lo que sí se está procediendo a hacer por parte de la agrupación Barrios de Pie es volantear, cuando el semáforo da en rojo como ahora, mirá, como ahora, vamos a mostrarles de qué manera se despliega este cartel, esta pancarta que exige el apoyo por la ley alimentaria contra la desnutrición, sobre todo infantil y adolescente. Va a haber mil mesas desplegadas en todo el país y lo que sí está previsto, por ejemplo, es un corte a partir de las 8 de la mañana en Callao y Corrientes, muy cerquita de aquí, por el momento vos fíjate que en este lugar, en esta locación, en esta coordenada no hay presencia policial alguna, simplemente agentes de tránsito que están dirigiendo la situación, pero no ha habido inconvenientes ni demoras, recordemos que el asfalto está resbaladizo, que se ha alargado a llover recientemente, y de alguna manera esto también es una manera de tener precaución sobre este espacio, que por el momento no presenta interrupciones en la calzada, reiteramos. Como les decía, a partir de las 12 del mediodía, sí, agrupaciones de barrios de Prie se van a concentrar, por ejemplo, en Panamericana y 197, en Puente La Noria, en Puente Pueyrredón, y también en este lugar. Lo que tenemos entendido es que sí, a las 12 habría corte, pero los mantenemos al tanto de todas las novedades. Reiteramos, esta es la circunstancia, ustedes pueden ver el tránsito con total normalidad, sobre todo en este punto neurálgico, y a esta hora de la mañana donde ya estamos entrando en hora pico. Bien, Silvana, contexto, recordamos los números de UNICEF que promovieron la salida de los movimientos sociales a promover estos cortes. El dato de que casi 7 millones de chicos están en línea de pobreza en el país, 43% dependiente de comederos escolares. Por eso la emergencia de la que estamos hablando, la emergencia alimentaria que se está manifestando en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Silvana.